Estamos dándole protesta a diferentes grupos de personas de colonias de nuestra ciudad, que gente que no tiene empleo, personas que necesitan tener un ingreso y que se están conformando en cooperativas. Estas cooperativas nos darán la posibilidad y la intención de que puedan tener un empleo, desarrollen una actividad y puedan vender sus productos a diferentes mercados, tanto nacionales como internacionales. Desarrollo Social ha estado muy en contacto con ellos, trabajando y viendo la manera de cómo orientarlos, cómo buscarles capacitación y cómo apoyarlos con algunos insumos para que ellos puedan arrancar de inmediato estas tareas tan importantes para su desarrollo y obviamente para beneficiosos de sus familias. ¿Cuánta gente se le ha beneficiado y en qué actividades? Mira, van a integrarse ahorita cerca de cinco cooperativas y estas cinco cooperativas van a dar empleo formal a 350 personas aproximadamente, va a ser envasamiento de alimentos, también reciclado de artículos, envasado de algunas frutas y elaboración de piñatas, entre otros.